Vamos a pasar ahora al estado de Arizona que proyecta como ganador a Joe Biden. En ese estado se está viviendo un ánimo de júbilo y de celebración. Arizona está aportando 11 votos electorales a quien se está llevando la victoria en esa entidad. María Paula Ochoa, cuéntanos por favor cómo está reaccionando la población. Te saludo. Muy buenos días. Adelante. Las reacciones son de mucha alegría, especialmente aquí en la sede de Mi Familia Voto, donde han hecho mucho esfuerzo para motivar el voto latino. ¿Cómo te sientes tú de que se proyecte el ex vicepresidente Joe Biden como el ganador del estado? Pues me siento muy feliz. Me da mucha esperanza para nuestro futuro. Esto significa mucho para el pueblo latino aquí en Arizona. Tú estuviste haciendo llamadas, tocando puertas. Esto es como una victoria para ti, ¿no? Sí, claro que sí. Cuéntame por qué. ¿Qué significa para ti que Joe Biden sea quien se proyecte como ganador? Pues, personalmente, yo lo respeto mucho porque él considera mucho a diferentes perspectivas diversas y incluye mucho al pueblo latino, a gente diferente de él. Y agradecemos mucho todo el esfuerzo aquí de Mi Familia Voto porque hemos trabajado mucho para este logro. Perfecto. Muchísimas gracias. Y así es, las reacciones son de alegría, de satisfacción, de victoria ante este triunfo virtual del ex vicepresidente Joe Biden. Cuéntame, ¿tú cómo te sientes de que Joe Biden se proyecte como el ganador de Arizona? Me siento muy feliz, a la vez muy orgullosa porque mis hijos estuvieron apoyando también esta proposición y este movimiento. Para ti, personalmente, ¿qué significa que Joe Biden pudiese ser el ganador de la presidencia de los Estados Unidos ahorita que se proyecta como ganador aquí también en Arizona? Pues, me parece muy bien porque es un cambio que estamos necesitando en este país. La verdad, estoy muy halagada y muy orgullosa de estar aquí y poder ser parte de esto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y pues, sí, para ellos definitivamente es un triunfo. Y para el Estado en general, una marca histórica que siempre van a recordar en estas elecciones del 2020.